Otra superproducción RCN Por la sierra y el vajío, rayo de plata campea Paliente, noble y bravio, es bueno pa' la pelea Rayo de plata La serpiente de acero Nuevos peligros y emociones constantes al compás de un ferrocarril en construcción La serpiente de acero, el curso ineludible del progreso Entre el cual se desarrolla esta nueva serie de aventuras del carro justiciero Rayo de plata Una historia original del escritor internacional Clem Uribe Las actuaciones estelares del primer actor Alberto Pedret Y del simpático niño actor Roberto González Cardoso En la narración, el galán joven Isidro Olase Escuchen la serpiente de acero ¡Gracias! 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 En pago de tu buena voluntad Voy a prevenirte Rayo de plata ¿Prevenirme amigo? ¿Contra qué? Contra el que te anda buscando Rayo de plata Hay un hombre Que desde ahorita Debes tener presente Un hombre que sin duda Recuerdas en tu pasado reciente Se trata De Pedro el renegado ¿Pedro el renegado? ¿Pedro el renegado? Sí De Pedro el renegado se trata Están esa tarde en un cuarto del hotel de Canutillos Hasta donde han llevado una noche antes Al astroso y enigmático Viejo herido de muerte Al que Rayo de plata había tratado de rescatar De sus desconocidos perseguidores El médico acaba de abandonar la habitación Declarando su impotencia ante el caso Y cuando se acerca a don Ireneo Reciben del viejo una inesperada revelación Ave María El tal Pedro el renegado Instantáneamente el serranito hace acopio de recuerdos Se excita cerca del hecho del moribundo Pedro el renegado Aquel cruel asesino del occidente Que persiguiera Rayo de plata Hasta los territorios del norte Y que iniciaran la amistad del muchacho Con el charro justiciero Pedro el renegado Un fragmento crispante y yazaroso del ayer Al serranito parece que le evocan Su pueblo de Sierra Alta Su infancia La muerte de sus padres en el desierto Su encuentro con Rayo de plata Y el principio de sus aventuras Ave María Está hablando de ese Pedro el renegado El que perseguiste a estas cercas de mi pueblo Rayo Que había matado a... A Panchito y a toda su familia El que tenía una cicatriz en el hombro Con la forma de la media luna Que se escondía como capataz en la hacienda La Ingrita Asunción Me acuerdo bien Fáigame 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 el que te trajo al norte, Rayo Por él nos encontramos Y Dios nos puso por el mismo camino Yo era entonces un huerquito así Así de doce años tirando a once Pedro el renegado Sin duda Uno de los peores asesinos con que me he enfrentado Mató también a Lucy Lucy No era aquella la muchacha que... Pero... Don Ireneo no puede estar hablando del mismo tipo Pedro el renegado está muerto Yo mismo lo maté en la cantina de Sierra Alta Junto al lecho de Lucy Sí Ese mandado asesino murió Le di dos tiros en la mera frente Ambos vuelven a inclinarse Sobre la cama del viejo herido Ireneo Plasencia está más pálido Exangüe Y su agonía se acerca La mirada del charro plateado es de duda y de interrogación Claro Claro que no, amigo Dije que se trata De ese Pedro el renegado Pero... Pero no directamente De él He hablado del nombre No de la persona Entonces Don Ireneo No No es él Sino Su hermano Condenado hermano Pedro el renegado Iñor Sí Te anda buscando Con odio y con saña vengativa Rayo de plata Ha jurado vengarse de ti Porque mataste a su hermano Y planeó Planeó tu muerte Ave María Polísima ¿Oíste rayo? El charro justiciero no responde Ni hace ningún movimiento Se ha quedado frío e impávido Cerca del rostro del muribundo Cuyos ojos lo observan No parece De inquietarte Lo que Te he dicho Es que No me crees Le creo Don Ireneo Pero si yo me pusiera a temblar Cada vez que un asesino me busca No pararía nunca Muchos me buscan por venganza O por odio, amigo Otros Por vanidad de querer ser más rápidos Que yo con las pistolas Otros por envidia Tengo que decirlo Todos ellos han recibido su merecido Don Ireneo Pero Este tipo Es diferente Rayo de plata Don Ireneo Hermano Te lo juro Lo ha planeado todo A la perfección Otros lo han hecho igual Y no se salieron con la suya No No te confíes No, rayo de plata Este hombre Este Veras Terrible Sanguinario Cruel Oyes Me vuelvo a reír Sí ¿Por qué? Porque Me pareció Irónico Venir a dar Contigo Rayo de plata Precisamente Contigo Cuando me dijiste Tu nombre En aquella choza Creí que estaba soñando Muchas veces Oí hablar De ti, joven charro Oí tu descripción Supe cómo eras Y haberte encontrado En el cerro Después de la balacera Cargándome en hombros Hasta la cabaña Me pareció Me pareció Digno De ser festejado Ahora Ahora Tienes la explicación Acerca de mi risa De mi actitud Dios O el diablo Me acercaron a ti Joven charro Para corresponder A tu A tu valentía Y a tu nobleza Renunciando A los canallas Que Que quieren asesinarte El hermano De De Pedro El renegado Y bien ¿Cómo se llama El don Irineo? Sí, sí Díganos su nombre Para estar más prevenidos ¿Cómo se llama Ese fregado? ¿Cómo se llama El tal hermano, amigo? Ahora Empieza a interesarte Rayo de plata No mucho La mera verdad Estoy acostumbrado A ser objeto De venganzas Y atentados La justicia A secas La de rayo de plata Crea hartos resentimientos En alguna gente mala Ya no me inquietan Pero sí me cuadraría Aclarar esto ¿Cómo se llama? Un hostil hermano Del asesino Pedro el renegado Ajusticiado Por rayo de plata Años antes El nombre Vuelve a sonar Como una evocación De sangre Y de muerte Para el charro justiciero Pedro el renegado Fugitivo De la justicia Del sur Que rayo de plata Persiguiera tenazmente Hasta las tierras del norte Misión que le hiciera Quedarse en ellas Asesino implacable Cruel Desalmado El viejo Ireneo Suspira Y baja los ojos Desgraciadamente Amigo No sé El nombre De este asesino ¿Cómo fregaos? ¿No lo sabe? Ni siquiera Lo conozco Condenación Nunca lo vi Qué cara Pero Créeme Rayo de plata Acabará Por matarte Déjame Contarte Cómo lo supe Todo Espera Espera Yo fui Uno de ellos ¿Ellos? ¿Don Idanéu? Uno de los que Que combaten La construcción De ese maldito Ferrocarril Una serpiente La serpiente De acero Hombre Es algo nuevo Pertenece A la gavilla Son muchos Bien organizados Brotan De todas partes Alguien les paga Para sabotear Las obras De ese ferrocarril Que uno de los jefes De tales Ceboteadores Es precisamente El hermano De Pedro El renegado Una noche Oí la historia Te describieron Bien Rayo de plata Alto Vestido De charro Del sur Con herraduras En tu traje Y con dos pistolas Blancas De otra noche Volvieron a hablar De ti Dijeron Que el jefe Estaba decidido A pescarte Para vengar La muerte De su hermano Y hablaron De ese Pedro El renegado Y no más Que los que platicaban No mencionaron El nombre del jefe Muy pocos Lo conocen Casi ninguno Lo ha visto Y yo Me cansé De tanto asalto Crimen Tropelías Me sentí viejo Y quise separarme O ir Con los resultados Que ya conoces Y estás viendo Rayo de plata Me siguieron Me tirotearon Cálmese Cálmese Tú quisiste salvarme Luchaste contra ellos Y me trajiste A este pueblo O me voy a morir Híjole No se ponga así Señor Pero Quise Devolverte el favor Revelándote Lo que sé Sobre Sobre ese hermano Hermano de Pedro el renegado Don Ireneo Te busca Te busca Con odio Por venganza Señor Van Van a matarte Rayo de plata Por venganza Van a matarte Que Dios Que Dios te proteja De él Cuídate Amigo Cuídate Mucho Cuídate Y el viejo Queda inmóvil En la cama Con los ojos Muy abiertos Y fijos Hacia el techo Del cuarto Como si buscara Los extraños Nuevos derroteros De otra vida Rayo de plata Le cierra Los vidriosos ojos Como un último Acto de piedad Ave María Él ya Ya tronó el pico Sí Ha muerto Pobre señor Hicimos toda la lucha Posible Desde anoche Rayo Y era nomás Un bandido Un bandido Viejo muchacho Que buscaba huir Para regenerarse Ni modo ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Quién fue Ireneo Plasencia En realidad? Aquí nadie lo conoce No tiene ni amigos Ni parientes Creo que lo velaremos Esta noche Y lo llevaremos mañana A su última morada Serranito En sus últimos instantes No tuvo a nadie Más que a nosotros Lo acompañaremos Reconstruí las vías En ambas salidas Del túnel Del relicario La bajo fácil Adriana Lo creo Cuando tú lo diriges Papa Y llevé más materiales Para la reconstrucción Del puente grande X-29 Va a necesitarse Mucha madera Mucha Mañana saldrá Otro convoy De Parque Bravo ¿Pero qué tienes? ¿Yo? Desde que llegué Al campamento Te vi pensativa Y sigues estando Tal vez Me intriga La actitud De esa muchacha Papá La que vino A buscarnos Al señor Carrizales Y a mí Para que le dieran Los informes Sobre el rumbo Que posiblemente Sigue el rayo de plata Tuve que recibirla Yo en la casa Del almacén Papá Ya te lo conté Sí, todo Esa muchacha Debe estar Completamente loca Hija Es que tratar De darle alcance Al joven Charro Y pretender Hacerlo regresar Es un sueño Caramba La tal Teresa Teresa López Fue el nombre Que me dio Debe estar De a tiro Zapada Hija Sin embargo A mí me pareció Muy Muy terca Muy segura En los resultados De su intentona Al despedirse De mí Antes de abandonar La casa del almacén Me lanzó Una frase Que era Como un reto Rayo de plata Volverá Ojalá Todos aquí Desde don Salomón Hasta el más insignificante Peón Veríamos con gusto Que rayo de plata Regresara Caracoles Después de la faena Asombrosa Que hizo aquella noche Pero ¿Por qué iba a volver él? ¿Qué motivos Y qué razones Podría darle A esa muchachola? Ella se refirió Al peón Que apresaron Anoche aquí Y que ahora Está bien preso En la cárcel de Nevada Bien preso A disposición del juez Un vejete Apellidado Navarrete Que es muy severo Cuatro testigos Han declarado Contra ese muchacho Lo van a colgar Sin remedio Adriana o No 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 Dices que el preso es un muchacho, papá Bueno, casi Simón el Gestas, que fue su capataz Opina que no llega a los 30 años ¿Y? ¿Y lo van a ahorcar? Convicto de asesinato Dio muerte a un hombre por la espalda Ese juez se lo ha dicho a Simón Adriana Velarde se queda pensativa El estruendo de un convoy ferroviario Que cruza frente a la casita Que ella y su padre ocupan en el campamento 13 Interrumpe la plática Y da curso a sus pensamientos intrigados Y cuando el tren se aleja Vamos Adriana Deja de pensar en ella Me figuro que esa muchacha debe estar enamorada del preso Y pretende traer a Rayo de Plata para que lo ayude Sí Sí, también yo pensé así Figúrate que ilusa ¿Cómo va a interesarle a ese pistolero famoso Un tipo insignificante Preso Culpable además Cuando no se interesó por los cientos y cientos de hombres Que trabajamos en la serpiente de acero Vaya, un simple peón de día Cuando Rayo de Plata despreció defender obligadamente Al mismísimo don Salomón Y despreció el dineral que el patrón le ofrecía Y se negó a considerar la importancia de esta empresa Su lucha Rayo de Plata es un hombre Algo extraño, bien lo sabes Ah, olvídate Para mí la tal Teresa te engañó, hija ¿Me engañó? Bueno, presumió tantito contigo Nunca pensó realmente en ir tras de Rayo de Plata Te equivocas, papá Me entró curiosidad y fui al pueblo a preguntar por esa Teresa López Sí Ya había partido a caballo Se llevó a un mozo rumbo al sur ¿De veras? Lo que dije Es tan loca Y le echará su vuelta de balde Tal vez Tal vez, papá Pero desde que supe de ella De sus intenciones No he dejado de preguntarme muy intrigada ¿Quién será esa Teresa López? ¿Y por qué afirmó con tanta seguridad Que va a hacer regresar a Rayo de Plata? Provenio Que descanse en paz Si quieres rezar tantito por él, muchacho No te lo impediré Por su alma Y porque Dios le perdone algunos crímenes que haya cometido Ya he rezado tantito por el rayo A la tarde siguiente En el relativamente lejano pueblo de Canutillos El charro vengador El charro vengador y su juvenil compañero Cumplían con una obra piadosa Acompañando a los restos mortales del viejo Ireneo Hasta su última morada Todo ha sido sencillo y humilde Costeado por Rayo de Plata Pero el viejo bandido regenerado Había encontrado una tumba cristiana en el cementerio pueblerino Y cuando la fosa quedó cubierta de tierra Bueno Lo hicimos pues, muchacho Creí que era una obligación moral de nuestra parte Que caray Nomás tú y yo solos en el cortejo, Rayo Sí, no ignoraba que nadie conocía a ese viejo aquí Ni nadie iba a pagar su entierro El hombre iba a ir a la fosa común No me gusta eso de la fosa común, que caray Y sobre todo Para un pobre pelado que te advirtió de un peligro, Rayo Vámonos Salgamos del panteón ya Iban ya por la banqueta rumbo al pequeño hotel Y el serranito aún escudriñaba el frío gesto de Rayo de Plata Rayo, te estoy hablando de eso, acuérdate Lo que te contó el viejo Ireneo ayer Antes de tronar el pico Un hermano de Pedro renegando en tu busca Quiere matarte En plena calle del pueblo de Canutillo Rayo de Plata detiene su tranquila y pausada marcha Observando la nerviosidad creciente del serranito Te responderé lo que le dije a Don Ireneo Si yo me preocupara por cada asesino que me anda persiguiendo Por cada pistolero envidioso Por cada venganza que alguien quiera ejercer en mi contra Caray, no viviría Pero Rayo, es que ahora Muchos han querido matarme por angas o por mangas, ¿te consta? Sí, eso sí, dijo Por lo demás estoy preparado Pero no me preocupo antes de tiempo, muchacho En fin, ¿qué más da ahora? Ese amigo que acaba de morir Dice que el hermano de Pedro está lejos Saboteando la construcción de la serpiente de acero Sí, también eso dijo Y nosotros seguimos nuestro camino hacia el sur ¿Ya, Rayo? Mañana mismo tuve que dar un rodeo para no encontrar más cerros, muchacho Pero de Canutillos allá la cosa será muy pareja Cierto que nos entretuvimos aquí harto tiempo Ah Y Don Ireneo no quiso contarle gran cosa al comisario del lugar Y este me hizo muchas preguntas Puede que hasta llegara a sospechar de mí Álgame Pero eso ya terminó Mañana muy temprano, serranito, seguiremos el viaje Y espero que ahora sí, sin más tropiezos En cuanto al dichoso hermano del tal Pedro el renegado Olvídate Está bien, mañana Sí, adelante Y apenas acaba de clarear Cuando Rayo de Plata y su juvenil compañero Cabalgan ya por esos caminos ¿Lo ves? Muy parejo Atrás se queda esa serpiente de acero El hermanito vengativo y lo demás Seguimos pa'l sur, muchacho ¿Pa'l sur? ¿Palmero sur? ¡Ay, muy chula Margarita! La serpiente de acero Una emocionante historia del charro justiciero ¡Rayo de Plata! No deje de escuchar un solo de los emocionantes capítulos De esta apasionante serie Rayo de Plata En un libreto original de Clem Uribe Con las actuaciones estelares de Alberto Pedrez Y el niño actor Roberto González En una narración de Isidro Olase Y la dirección de Carlos González Cardoso Rayo de Plata Dios te da suerte Por eso burlas la muerte Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Gracias! ¡Gracias!